¡Hora! ¡Guay ya! Nos vemos en la próxima semana, en la semana de la semana que nos vemos y en la semana de comandos y en el Departamento de Ayacucho. ¡Dos todos los días en aquí, por ahí nos vemos un momento en el 32 de la pandemia y en la mañana Y cuando nos vemos en el 25 de la pandemia nos vemos en el 24 de la pandemia. Ahora vamos a hablar con la cuarentena de cuarentena que el coronavirus está en todo el mundo. Ahora vamos a hablar con la cuarentena de cuarentena. Ahora vamos a hablar con la cuarentena de cuarentena de cuarentena de cuarentena. Ahora vamos a hablar con la cuarentena de 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 cu sin cuarentena PIPAS manam ongoch liapagnyacho chai quarentenaja konamga yiu yahtarunapagnyam imaraiko otak imanascha porque nimpayikona manam rexinakuchkanchikyo pim ongoch kaskanchikta chai raiko mejor liapanchik wasipi kasonchik hasta kay ongoch y pasanankaman nispam chai konamga kai quarentenaja manam ongoch liapagnyacho sino liapanchik runakonapagnyam pitah kamachikon chai quarentena ongoi otak quarentenaman yaikonanchikpag manam gobirno konachu paikonaja konam ultimu liatanyam kamachimuachkancheja dios taitam diosme desdemanta nya kamachikurhaña pegadeso ongoiwan ongoch runakonaja kuarentenaman churasja kanankopag dios ordena la cuarentena haikapiragtag paia jakamachikurha desde kai pachaman erona churamushan manta jilgashata tarintzik kai kimsa waranga pitxapachak wata punta taraj tarintzik jilgashata bibliape tarintzik caita levitikos libro levitikos kapitulo trece versículo uno manta hasta cincuenta y nueve y chay naponillataj capitulo catorce versículo treinta y ochu manta hasta cuarenta y seis siempre pegadeso ongoikonaja karja desdemanta manan dios taitanchik monancho chay pegadeso ongoikonawan kontagiana korospa yahtan tingrona ongo nanchita chay raikon dios taitanchik kamachikurha desdemanta kai pegadeso ongoikona erikurimobtenga kamaspone cuarentenaman chay ongoikona chorana kasanta otak nyan nanchik nya au chay chay wasiman huichharosong sanoyanan kama o manachay nyatak liagta manta karoneg man aparos panchik an chay piui wasong hasta sanoyanan kama karajam kai tiempun chikpi kai siglo catorce nishampi otak año mil cuatrocientos yupay pi huk hatung plaga ongoik nisiu pegadeso ongoik yahapasni zonchikonan kai koronabirus otioch ongoikena y chay ongoikpamsotin kasha peste negra chay mi chay tiempu kai peste negra ongoi wan wanyurumango kasha is kai pachak milion runa kona chay ongoikion paichata yapa runa kona wanyuchimus hangraiko nisiu ta chay tiempu pinasyon kona gobyrno kona chaypeja karaja reikonara paikona liapanku parlanaskus panku kuarentenaman chura nakus jaku chay natar waspanku paikona kai ongoi man tarike libra nakoyita atis jaku kona nyohanjik tiempun chikpa jay na wata disiembri kiyatuko i upa imanta oi arikar jamur jakai koronabirus otio huakchina lao perikoreros janta pero mana kazo presiotar o harakuchu gobyrno kona zapa nación pe presidente kona chay pas asikur jakurakpas chino konatas kai huko ongoi japeron nispanku chay nata asikus panku nini nyoja o chaps asikurakopas nispay chay raiko imaraiko nini chayita mana kazo presiotar o harakuchu pero si chun paikona au allin umayokan manku karaja allin tantiyokan manku karaja jina spankuja desde inaña chik enero kiyamanta nia kai cuarentena manga churanakurumangun churanakurua chuan ya karaja nini chay nampata zapa nación huichhan manga ya karaja carretera nkota huichhan mango ya karaja aeropuerto nkota huichhan mango ya karaja ya pa lamar puerto konata mana bar con takamapas ne pipas ya i kumunampaj mana kai cuarentena man churanakurumangun churanakuruaikom konan jareke jaja chai peste negra jenaña entero mundoma chejeron kai koronaviru sotiyo ongwe chay raiko konan kai jaja iskai semanan nesjallara jaja liu nacion kona liu presidente kona umachanakurikuspanku jaja liahtaronakurumangun chaninpaj kai kuarantina mange churaroanchik konan kai pero nacion nesjiquipas chay nape ama mana ongoghliacho huichhas jaka kachkang hospitalpe otah liahtaman takaro pi chay chay wazipe sino liu yahtaronakurumangun naiku wancik ama yukhsi ch sucks waziki chik manntanispa y maraiko nyan ikichiknya porque manam yacha nakun chik manam rexin nakun chik chok no hay que ver el coronavirus en los casos de COVID-19. Y esta semana, o quizás una semana más, según la mayoría de los casos de COVID-19, la cuarentena de Nación con Apicanga y el Perú de Nación con Apicanga. Y si hay que ver el caso, no hay que ver el caso de COVID-19. Porque Dios me desdemanda. Cuando se puede ver el caso de COVID-19, 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 la cuarentena de Nación con Apicanga y el Perú de Nación con Apicanga. Y si hay que ver el caso de COVID-19, la cuarentena de Nación con Apicanga. Y no hay que ver el caso de COVID-19. Con todo lo que vaya, hoy es que tú crees que te guardes de todo. Si tienes un caso, con nosotros lo peces, es el caso de ti. Lo que pasa es que Dios te guarda. Dios te da cuenta de que Dios te guarda, si tú te va a dar. Porque tú crees que te guardes de todo, ahora que te guardes de todo, hoy ni yo no cona y yo sinan chica porque contra el día de hoy me pique nada en actividad y yo ya está tan tenor unaña jugó la nación con la página o en cuita a la ecuación en españa está canto mantha wanya está ella ecuación chenada dios a eta chica más gracias coche con anca y a chico y uyari aquí mamita con amantea cúsi ha caso cúspanjica cúsonky 40 en asunto yo camamá tekovite amacamburikos panche ama pinyakos panche was en chica o maip imp καthán chica y papas hasta que ongo ycona susigaro no cama se mantará arreglase mas o mantar hanayarizó en chica ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!